Waa Ey, ey Eh Where's the end It's the dopest mexican Eh Ey Ey, hold on Tony Montana Waa El estilo de Tony Montana Vamos haciendo feria al estilo Tony Montana Tony Montana Tony Montana Yo se que el escala es el bello de mi cubana De mi cubana, de mi cubana Buscamos el hombre de luta Buscamos la fama Buscamos la fama Directo de paisa sonando Conchito Rana Conchito Rana Conchito Rana Ey, soy el mas loco del planeta Ella coge bien conmigo y la dejo bien contenta Diamantes en mis dientes Tenta mil por mis cadenas Ochenta por el geukea pa' jugar de las carreras Eh Y los lentes de carrera Tengo Fergamo y los otros 48 Cuatro años en la jala Pero no perdí la fe Fumando spooky todo el día Come on baby, préndale Puta está bien buena, yo no me le digo Móntale Baby, haga money si me amas, baby, contale Si vamos en el feri, no más ten cuidado, cortale Baby, face my shooter, he my son, that's my family See a opp, we walk him down, better tell him correle New opp, in a blunt, come on nigga, fumale I was in the county chill, take the nigga to the back I don't fuck with suckas, so we smoking on that spooky pack I know I'm kinda crazy, baby, careful cause I pack a strap Yeah, that bitch is lookin' good, but the pussy hella wack Huh Yeah, that bitch is lookin' good, but the pussy hella wack Buscamos la fama, buscamos la fama Directo del paisa sonando Conchito Rana Conchito Rana, Conchito Rana ¿Quién me va a parar si yo vengo con el Rana? Desde Sacramento para Denver quemando marihuana Todo relax a lo Tony Montana Viviendo bien la vida me salió cara 187 pa' los culos doble cara 187 pa' los culos doble cara Un chingo de damas me hacen el honor Pero a ninguna yo le entrego el corazón Por eso hago mi feria y me la gasto sin temor Vengo del mero barrio, del mero callejón Hay mucho bocón, pero no sé ni quién son Hay mucho rapero, pero todos del montón De este pinche hilado, bien tumbado el flotón No somos iguales, comprendanlo cabrón Con mi centenario yo me miro bien chingón Nunca perdono si se pasa una traición Como los militares, un bándole al topón Ya saben quién soy, madafucka, aceptalo Andamos haciendo feria al estilo Tony Montana Tony Montana, Tony Montana Yo sé que el escala es el brillo de mi cubana De mi cubana, de mi cubana Buscamos los verdes, nunca buscamos la fama Buscamos la fama, buscamos la fama Directo de paisa sonando con Chito Rana Con Chito Rana, con Chito Rana Hotel Tony Montana, con Chito Rana Gracias por ver el video.